Música Nunca pensé que te iba A querer así Solo pensé que sería La vez que te vi Pero el destino aprobaba Mi equivocación Y ahora me alegro tanto Con esta canción Cuando te veo bailando Ahí me quedo yo Y es que sigo pensando Eres una flor Cuando te veo bailando Ahí me quedo yo Y es que sigo pensando Que eres una flor Y por último digo Que bien que se dio Lo que me habías dicho Todo se cumplió Y no dejaré de amarte Ni en mil años Por eso voy a cuidarte Hasta que quiera Dios Cuando te veo bailando Ahí me quedo yo Y es que sigo pensando Que eres una flor Cuando te veo bailando Ahí me quedo yo Bailando Y es que sigo pensando Que eres una flor Y es que sigo pensando Y es que sigo pensando Que eres una flor Cuando te veo bailando, ahí me quedo yo Y es que sigo pensando, que eres una flor Cuando te veo bailando, ahí me quedo yo Y es que sigo pensando, que eres una flor Cuando te veo bailando, ahí me quedo yo Y es que sigo pensando, que eres una flor Y es que sigo pensando, que eres una flor Y es que sigo pensando, que eres una flor